Música Después de una super carretera que hicimos ayer Y de todos los ciervos que vivimos, ovejitas y todo Hoy hemos dormido aquí Nos hemos despertado con estas vistas Pero resulta que no se podía Hay unos carteles aquí de que está prohibido hacer noche Pero ayer no lo vimos, la verdad Pero hay una posada aquí Que se ve que este packing es de la posada Ayer por la noche vinimos a consumir O sea que bueno, hicimos un par de pintas Cada uno, así que el packing está pago Pero vamos, que si venís por aquí Pues que en teoría no se puede aparcar Y si aparcarais, pues lo llevé Como mínimo consumir Esto que acabáis de ver es Applecross Muy poquita cosa Hay una oficina de correos Una posada Y un bar Y creo que no hay nada más Y la playa, que es muy chula Y ahora seguimos la carretera North Coast 500 Que es esta tan rural que recorre toda la costa norte de Escocia Y a ver que nos depara hoy Ahora estamos viendo que aquí pasado un poquito Applecross Hay unas cuantas autocaravanas aparcadas Con lo cual aquí sí que se puede pernoctar Así que si podéis venir hasta aquí Así os evitáis problemas Aquí ya sí que tenemos las primeras vacas bien cerquita Están aquí justo al lado de la carretera Incluso hay una tumbada que está casi casi en la carretera Son más bonitas Aunque parezcan tan fieros Tienen estos cuernos tan grandes que aparecen como jacks o algo así Son animales súper dóciles De hecho estamos como a un par de metros Y pasan de nosotros Estas vacas son digamos una raza creada por el hombre O sea que naturalmente no existe Está creada con tanto pelo para soportar el clima escocés Y el frío del invierno Durante los meses de invierno pues tienen esta pelambrera Y en verano pues las pelan cuando vienen las mejores temperaturas Aunque estas veo que no están peladas Estas están tal cual El flequillo que tienen en la frente Les sirve en invierno para protegerlas del frío Y de las inclemencias del clima De la lluvia y eso Y en verano pues les sirve para protegerse De los mosquitos y del sol Así que están súper bien adaptadas para el clima escocés Aquí tenemos a la Alicia Que va a intentar tocar una vaca Uy que me ha pegado un latigazo con la cola Pega latigazos con la cola como si fuera una mosca Y en verano pues las muñeca Fala lafo con la cola como si fuera una sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está desapareciendo el islote! ¡Vamos que nos vamos a mojar los pantalones! ¡Mirad el islote ese! ¡Suscríbete al canal! 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 la autocaravana y una super cal también para autocar que es súper mona pues esto ha sido la visita a un lado dentro de que es uno de los pueblos más grandes de aquí de la ruta sigue siendo pequeñín pero bueno tiene un puerto de ferry bastante importante tiene citas de souvenir muchos restaurantes de pescado de seafood y mucho ambiente pesquero bueno chulo chulo y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.